Nació en la gran ciudad, pero como algo insólito se enamoró del charango y con mucha pasión y curiosidad académica le dio como una proyección sinfónica, le abrió caminos y hoy gira por América, por Europa. Es un honor presentar en esta cúpula a Patricio Zulibán. Gracias. 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 Cuéntame un poco qué explicación le das a esa sonoridad tremenda que tiene el Charango, porque además de su sonoridad se lo toca de una manera que es bastante extraña, ¿no? Todo ese arpejeo que se hace con las cuerdas, las diferentes maneras, dos o tres diferentes maneras de relacionarse con el Charango le dan una sonoridad, hay muchísimos instrumentos de cuerda que son de la familia, primos, hermanos de guitarras y otras cuestiones, pero el Charango tiene una sonoridad que llama la atención, suena más fuerte de lo que parece por su tamaño, ¿a qué se debe? Bueno, el Charango nació dentro de una familia de cuerdas que imitaban las cuerdas que traían los españoles, entonces pensá que las vigüelas o las guitarras barrocas eran instrumentos que tenían pares de cuerdas, o sea eran dobles cuerdas. Dobles cuerdas. ¿Por qué? Porque se hacían de tripa esos instrumentos, las cuerdas se hacían de tripa. Para que suenen más fuerte le ponían dos de cada nota. Exactamente, entonces se llamaban órdenes. Órdenes. Cuando evoluciona la guitarra barroca en Europa con el sistema constructivo de las cuerdas de acero, las cuerdas templadas, pierde de alguna manera esa característica del par de cuerdas. Sin embargo ese instrumento queda dentro de una cosmovisión andina que hace que conserven lo que tienen, conserven esa tradición, ese amor por la conservación, por mantener ese espíritu original. Y en ese espíritu original se sostiene el charango, como uno de los pocos instrumentos de órdenes que hay en el mundo. Y además es un instrumento agudo y tiene unas formas de tocar, como vos decís, además de los arpegios, los trémolos, que permiten producir un sonido que es muy representativo de los Andes. Lo loco es que viniendo de una cultura muy regional, cuando hablamos de los Andes hablamos un poco del altiplano y de un referente fundamental que es Jaime, Jaime Torres, con esa música tan particular, y de pronto es como que todo el mundo tuviese una necesidad. Tal vez Santaolalla tuvo un poco de responsabilidad en esto, que de pronto una orquesta europea o un músico de películas dice ¡Ey, quiero un charango! ¿No? Eso es notable también. ¿Cómo se expandió? Bueno, algo vos de esto entendés y tenés que ver también, porque aplicaste el charango a otras disciplinas. Creo que esas dos personas que están nombrando, esos dos intérpretes que nombrás, son fundamentales para poder entender esa mixtura. Por un lado, el instrumento propio de la tradición y de la región andina. Y por otro lado, una persona, un artista, productor, que toma el instrumento para poder recrear otra música con otra identidad. ¿Cuál es la diferencia, creo que son familiares, deben ser primos, si no hermanos, del Ron Rocco y el charango tradicional que conocemos? Bueno, hace algunos años, hace bastantes años. ¿Podemos traer un, ahí viene un instrumento? Gracias. Gracias. Así la explicación, ¿esto es un charango o un Ron Rocco? Este es un Ron Rocco. Este es un Ron Rocco. Es un instrumento de afinación más grave que el charango, perteneciente a una familia de instrumentos, donde si empiezo por el más agudo, que sería un mabulincho, es un instrumento muy cortito así. ¿Chiquito? Muy chiquito. Pero también con órdenes, cinco órdenes. Vos acá tenés las órdenes, que ves, son doble cuerda pero que se tocan... Están afinadas en la misma nota. La nota más grave del instrumento está en el medio. Está justo en el medio. Es un instrumento que responde también de alguna manera a lo que es la cosmovisión andina. Si yo toco la guitarra voy a tocar pulgar, índice, medio, anular y voy a sonar de grave agudo. Para poder generar ese efecto tengo que tocar desde la tercera cuerda en adelante. y saltear cuerdas con el pulgar. Guau. Tiene esa particularidad. Tiene esa particularidad. Música ¡Gracias! 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 Hay una parte que me interesa de tu carrera. El lugar se llama Aiquile. Se hace un festival. Él conoce el Charango en Buenos Aires, sin haber ido nunca ni a Tilcara, ni a Pumamarca, ni a La Quebrada de los Bahuaca, mucho menos a Bolivia. Y te dan el Charango de Oro, te ganás en el festival. Eso es como una contradicción, casi, para los dioses. Pero no. No, no. El festival ese de Aiquile, el Festival Internacional de Aiquile, tiene la posibilidad de poder ir a concursar como artista local dentro de Bolivia como artista internacional. Como artista extranjero, sí. Sí. Y viajar allá, después de llegar a Cochabamba, estuve cinco horas por un camino bastante escarpado, por medio de la montaña. Así llegué y besé, más o menos, besé el piso. Y llegué a una ciudad que se la conoce como la capital mundial del Charango. Es el lugar que por habitantes hay más charanguistas en el mundo y también hay más luthiers. Uno va por la calle caminando y ve luthiers en todas las casas, todos construyendo. Se hace ese festival y de alguna manera, bueno, yo quería participar, tenía ese sueño, ese gran sueño de participar. Y en ese concurso te piden, o uno presenta o está dentro del programa, tocar dos temas. Un tema que pertenezca a Bolivia, al folclore boliviano, y otro tema que pertenezca a la música que uno quiere elegir. Puede ser una composición propia, puede ser una obra de algún autor de cualquier parte del mundo. O sea, cómo andás con el charango tradicionalmente y qué haces ahora vos con el charango, ¿no? Claro. Esa es la posibilidad que te daba esto internacional. En mi caso yo estaba en la duda entre tocar Adiós Nonino Astor Piazzolla o tocar Asturias de Visaca Albenis. Y bueno, elegí tocar Asturias de Visaca Albenis en ese momento. Se había alargado a llover, era un tinglado gigante. Y bueno, yo empecé a tocar y fui subiendo el volumen a medida que subía la lluvia porque dije acá pierdo, como en la guerra, porque me estaba tapando el tinglado a mis arpegios o a mis notas del charango. Y bueno, definitivamente después pude obtener ese premio que fue una bendición y también como un... Uno en ese camino se siente también apoyado por estas cosas. Volví y dije, che, en Bolivia le di un chango de verdad este tan malo no debe ser. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Un placer que compartas todo esto con nosotros. Ahora nos vemos. Patricio Zullivan. Genial.